¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con Senua, Senua Sacrifice, la saga de Hellblade 2. Y tengo un poquito de obra en casa, así que bueno, es lo que hay. Vale, estamos preguntando por el pueblo, por su pueblo, ¿no? Por el pueblo de Storgast. Pero... Pero ahora es diferente, ¿sí? ¿Este cuál? ¿El atajo? ¿O el largo? Lo lógico es el largo, ¿no? Tardamos dos días más, pero tampoco pasa nada, ¿no? Eso hemos hecho, ¿no? Bueno, tampoco hay otro camino, también te digo. Aquí hay algo manígono. Ok, aquí los FPS van un poquito peor. 57. Pero bueno, en teoría tenemos como prisa por intentar apaciguar al próximo gigante. Voy a encontrar una sanidad. La pregunta es cómo, ¿no? La pregunta es cómo, ¿no? Ten tu arma a mano. Vamos a ver qué hay por aquí. Este árbol tiene pinta de que se cae. Hay algo que nos sigue por la cara. No lo he perdido, ¿no? No lo he perdido por ir tan deprisa. Creo que me lo he perdido por ir tan deprisa. Eh, exacto. Pero eso está cambiando. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Claro, ¿cómo? Lo mismo digo. Ahora el camino está bloqueado por la cara, tío. ¿Y los colegas? Madre mía, qué rayada. Y todo rojo ahora. Tú la obligaste. A ver, también te digo, Zenua, me cago en todo. Podíais cordearlo. Y en un par de días llegáis. Pero eras una uncia. He's got two. They're all gone. You brought them here. You brought them here. Now they are lost. You brought them here to die. Don't listen to him. They followed you. Doomed to die alone in darkness. Stay strong. Or crawl out, cowering, witless shadows. Here's the shadow. You bring death with you, Zenua. He will follow you. You brought them here to die. Entiendo que es por aquí. Porque es camino nuevo. ¿Te siguieron o no? No te siguieron. Esta es Astriod. Astriod. ¿Por qué no te puede ver? Zenua. ¿Es tú? Estás terrorizada. Pensaba que te perdí. Estoy aquí. ¿Dónde están los otros? No, no, no. Me volví y estén todos muertos. Está acojonadísima. Cuidado izquierda. Por la cara. Things I can see. Yes. Things that bleed when struck with a spear. I am lost here. She has changed. I know how you feel. We know. Believe me. We understand. But we have to keep going. We understand. Stay strong, Astriod. I will get you through this. She can help her. You can help her. Yes. You can get her out of here. La gran rayada, tío. People say this place burrows into your mind and finds your fears. Then torment you with them. I only have believed. She knows what it's like. You know what that's like. The path takes me back into the words. I don't want to be alone here. I don't want to be alone here. Follow the river upstream. I'll find my way across to you. I promise. You have to. Can you make promises? Some promises you can't keep. Can you keep your promise? What if you never see her again? What if you never see her again? What if you never see her again? Most ever. Here we have a other. What if you never see her again? This has a look. This looks like a Fargri. This looks like a Fargri. Fargri. If this is a Fargri. Fargri. Señor. Señor, is that you? Lost. He has definitely changed. There's a Farg around me. Yes. Before my eyes. He can't see. Seite my head. He has lost himself. Lost himself to the top. He can't stay here. Ich will try to have faith. You need more than faith. Para evitar que los descanse de descanse. Hay algo escuro en este lugar. ¿Has visto algo? Hemos visto en el lugar. Roten y... Tainte. Sua escuridura. Help. Tú eres Farrgrima. Maldonado. Sí, le diga. Tú puedes encontrar tu lugar en cualquier lugar. Tú puedes ver la luz en cualquier lugar. Él vio la luz en ti. Y ahora está escuro. Y no puedo ver la luz. Help. Él te ayudó. Estoy perdido aquí. Tú eres perdido y te ayudó. Te ayudó el sonido de un río. Te encontraré. Te encontraré. Tienes que salir de aquí. Él no es fuerte. Él no es fuerte. Él no sabe lo que hacer. Él no sabe lo que hacer. Y ahora está perdido. Sigue avanzando por el río y ya está. No te rayes. No te rayes, bro. Lo que yo le habría dicho. Cálmate. No te rayes. Sigue el río y ya está. No te rayes. 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 Llamas perdidas. Tan miedo. Blanco. No te rayes. 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 Esto es tu oscuridad. Tienes que encontrar a los otros. Ven conmé. ¿Por qué? Sí. Sí. ¿Me sigue Browston o no? A lo mejor deberíamos haberlo dejado solo, eh. No hay mucho de tu luchador. Todos los encontrarán. Focuse. Concentración. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, vale. Me sigue. Vale, tenemos que encontrar a la otra. ¿Quién está ahí? No, sito ahí. Es mi. 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 Tanto tiempo. Pero que has pasado diez minutos, amiga. No te rayes. Te pierdes diez minutos y ya está rayadísima. Que tiene que estar más rayado es el Torguex. Que bueno, bien rápido se ha curado del hachazo que le metimos en la pierna. Y aquí está el coleguita. Esperándonos. Qué mejor. ¿Quién te obligó? ¿Han matado a alguien o qué? Y ya está No me ha contado mucho realmente No sé lo que le ha pasado No, es por el sol Un poquito de vitamina D Hay que aprovecharlo Que no hay mucha Claridad Esos hay todos, ¿no? Venga, equipo Optimal Vámonos Mejor vio todas las muertes Que hizo, ¿no? Por el tema del sacrificio Cuando realmente no había falta O sea, no hacía falta Y se le puede matar al gigante Todo el rollo Que también te digo Los dos gigantes que hemos visto La giganta Por cierto, en el capítulo anterior Nos cargamos a los dos gigantes Por así decirlo O sea que Completamos las historias de esos dos Lo recomiendo ver Madre mía Y todo ese humo, colega Pero demasiado humo, ¿no? Y nos llevan hacia allí, ¿no? Una pequeña transición ¿Llevamos comida a todo esto? Mira, este es el campamento grande De... Madre mía Toda la peña aquí Todos los sacrificios, ¿no? Como decía, el campamento grande De los esclavistas ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Sufrir Sufrir Look They are for the giant Sacrifices, monsters 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 How can they? What is that? Make it stop saying no That is You have to Where we sacrifice the offerings Monster People Yes People People It's where you sacrifice People People It's where you tie them up And watch them die Slowly Release them We have to rescue them We'll go inside We'll tell my father And he will cut them down Light is fading fast Pero están muertos, ¿no? Están vivos Pero están muertos, ¿no? Están vivos No quiero empezar algo antes de haber hablado con mi padre No lo sabes todavía, Sandra Ok Solo yo y Fogusta Díganle Ellos van a ayudar Rescua a la gente y mantenerlos seguros Nos vamos Sí Vamos a volver A ver si no nos traiciona ahora Hace ya un giro potente Porque no tiene nada de pinta, ¿no? También te digo que cambió mucho de... Por ejemplo, cuando estaba la giganta Nos salvó en parte Y ahí no tendría sentido, ¿no? Que nos salvara Pero es porque nos vio que somos buena persona realmente Que no lo hemos dejado morir No lo hemos abandonado, ¿no? Entonces a lo mejor es el sentimiento de que no lo debe Si es así Es que es buena persona Y si es buena persona Entiendo que hay que reparar los sacrificios Y destruirá al enemigo Y aunque no sea buena persona Es lo más lógico también Destruirá al gigante, ¿no? Que es el que amenaza la vida al final Sin el gigante No tendré un conflicto con las otras tribus En principio, claro El problema Va a ser el padre Seguramente, ¿no? A lo mejor el padre tiene otro carácter Y no se creen las cosas Pero vamos que Yo imagino que al final Nos pondrán a prueba Lucharemos contra el gigante Y ya está, ¿no? Y una vez muerto el gigante ¿Me dejáis pasar? ¿Te ha dicho tres días? Hace tres días que Solo han pasado tres días Coño, pues en tres días Tiene la pierna estupendamente ¿Cogerá un poco todavía, o no? Parece que sí, ¿no? Sí, sí Fíjate, está la animación Parece que es un tipo duro Para nada se le ha infectado La herida Ni cosas así Es que madre mía Vaya fortaleza que tienen aquí Tengo ganas de conocer al padre Halfdan Es el amiguito No hay nadie aquí, ¿sabes? Es como el car Es como el car Es como el car Es siempre uno Que se vea Las ruedas Se vea Un campo de dolor Y lo rey A ver si le pregunta Por la cojera El padre A ver si le pregunta Por la cojera El padre Su padre Sí Godi También me acojo ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? ¿Dónde están los escuelos? ¿Dónde están los escuelos? Todas las muestras Todas las muestras Todas las muestras Todas las muestras Es un desgracia Perdón No No Te lo arrojamos Pero padre Nos encontramos algo más importante Vamos ver si el hombre puede escuchar No 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 Unas más importantes ¿Dónde? Es un souvenir de tus viajes Dos gigantes muertos, bro. ¿Y tú cuando te han matado? ¿La goga? ¿Eso qué? ¿Pero qué ingenuo? Vamos a ver qué... Exacto. No. No. ¿Ves? 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 Bueno, era lo esperable, ¿vale? O sea, era lo esperable. Ninguna sorpresa. ¿Vale? 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 ¿Por qué no lo hace? ¿Vale? 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 ¿No hay nadie ahí? ¡No! El gigante... ¿Vale? 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 Tía, pero... Espero que no me sacrifiquen a mí, ¿no? O sea, dejadme que luche y ya está. Es que es tan fácil como eso. Pero claro, si lucho Y no gano, me pongo en peligro el campamento Ese es el problema Por eso el rey teme El rey lo que siente es control Él controla, él es gigante Porque da los sacrificios Al realizar sacrificios Lo controla, con lo cual Está más que a salvo Pero es un control imaginario No le han quitado la espada Es que se le han pringado Hola, buenos días, campeón ¿A dónde iba, brujo? Vale, en él A pillar Uy, esa me ha molestado Ataca, ataca, ataca No, no pude atacar Eh, le da para atrás, brujo Venga, ataca ya Ahí ¿El gigante o qué? Buenos días Ostras, chaval No, ahí le da bien Me cago en panini El desgraciado este Te voy a reventar, payaso Otra vez Que muere ya Toto la garganta ¿Alguien más? Lo hace Pero Tenemos que Uno S... Los Es Toto Toto A A ver, ¿tú eres tonta o qué? Me deja el... Que no, que no, a Godi no, al gigante Vamos a por Godi entonces Pero que no, que no, que yo no quiero ir a por Godi, colega Que yo quiero ir a por el gigante Que es verdad que no sé, claro, es que no sé cómo matarlo Porque no he recopilado la información Y ahora mismo... Al final nos vamos a cargar al padre del chaval El chaval se va a enfadar con nosotros Pero al final dirá, vale, te ayudo Mi padre estaba poseído por el miedo ¿Y esto, tío? Era... Claro, si pudiéramos recopilar información Mientras que, por cierto El tema defensivo del sitio Deja bastante que desear, ¿no? O sea, solo dos guardias y ya está Bueno, espérate que he hablado demasiado pronto, ¿no? A ver, también es verdad También es verdad que el gigante está por aquí Y da como miedo Ah, bueno, esto no es lo que se lo come Joder, Browston Van a cargarnos a esto Y me está reventando Que flecha Ahí está, por fin, hombre Pues chaval, lo hemos cortado así por la mitad Esto te ha dañado ¿Qué te ha dañado? Amigo, voy a acabar contigo, rápido. No tan rápido. Madre mía. Arrgh, vengan. Oww. 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 Otro más ¿Cómo los empuja, tú? Me cago en todo lo cagable Qué mala suerte, bro Estoy matando a todos igual En esta ocasión A ver, no te vas a cargar al mierda este Se lo va a cargar a su hijo al final Pero que se coman los guardias Que me he cargado, ¿no? Igual te come a ti, el gigante ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora aparezca, bro. Puedes morir en mi vida, o vas a morir. ¿Por qué este tiene tanto miedo? ¿Habrá alguna razón más allá? ¿Ya puedes verlo? Pues de momento no puedo verlo, la verdad. Pero lo veremos ahora. No fue el fin de todo. Pero claro, toda esta información, ¿quién coño me la da? Porque, vale, nosotros estamos locas, tenemos dualidades en la cabeza y todo lo que tú quieras, pero esa información no la tenemos. Y tampoco la podemos deducir. No sé, me apetece como jugarme al anterior, o sea, quería jugarme al anterior antes, pero se me ha hecho el tiempo encima, la verdad. Pero en este mar de caos, una roca estuvo firme. Él dijo, Sé lo que hacer. Seguí a mí, y te salvaré. y te salvaré. Él lo pensó. Quisió mantenerlos seguros, sus personas. Pero... Claro. Pero los llevó a la muerte, ¿no? Los condujo a... Ojo. Ojo. los delitos. El miedo ha hecho a él. Ojo. Ojo. Vale, pues. A lo mejor empezó a abrir. Eso, a meter miedo A la peña Al principio lo hacía Para salvarlos Y luego para él Proclamarse rey Vale, vale, vale Ya veo Claro, ya no le hacían caso Porque ya no temían a nada Y ya no les importaba Ese rey Ya no lo adoraban Sin duda este va a ser el gigante Ah, creó a los gigantes Pero cómo va a crear A los gigantes, loco Si solo además hay tres Y se crearon Solos, prácticamente Me están contando la historia Del rey este Puede ser Pero entonces El tercer gigante Las cenizas Que no lo levantó They were Fear And you can make them do anything Make them hate Make them punish Si, sería prácticamente la historia del rey este, del Godi, el cual es el puto amo, porque nos ha ganado a nosotros, que hemos reventado Tokiki y también ha ganado al chavalote este, o sea que... Y se lo carga. Por la cara, tío. Por la carísima. Después de sobrevivir a dos gigantes, a una herida de con hacha en la pierna y demás, va y se lo carga a su padre. Es que tío. A ver, sí, pero es que... Se llama Alei. Entonces, el nombre de Godi. Que también va a cojo el colega, eh. Esa me la ha comido. Esa también. Yo, ¿por qué me como ese puñetazo? Te lo carga. Claro, ¡cuál es el último, bueno! Y ya están ya, este bueno va a... Un borrón. Tío. I am the only one who can control the giant sliders Cuidado si temelo como siempre No puedo avanzar eh Ah claro que no puedo avanzar El puñetazo eso por que me lo como si le doy con tiempo Y aqui igual, bueno Y otra vez el puñetazo de los huevos tío Me tienes hasta los cojones puto mierda Te voy a reventar por payaso Puedo ver a través de el Bien Es que lo hace lento tío El puto mierda este Joder Aparta 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 Otra vez el puñetazo Me mata me mata me mata No tío, de verdad Muerto, claro que si, es que soy una mierda Joder Mira que fácil el combate Mira que fácil el combate Esa me la como Esa tambien Y esa, esa si que me la he comido Esa ultima me la he comido pero bien Pero la anterior no tío Ay Otra vez con el ataque lento Ostia Ese va mas rapido Coño Coño Pero si es que lo estoy haciendo bien Que bueno esta el puto magno De verdad eh Vale Vale y ahi lo ves Es mucho mas rapido tío Es que me raya Porque luego Joder lo ves Y ese bofetón tambien super lento Parecia lo que me he comido Parecia que iba a meter el Bofetón mas rapido Vamos a ver la verdad Vamos a ver la verdad Venga va Venga va Claro Vale 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 a lo mejor no es gigante En esta ocasión Y es todo mentira Es verdad Eh le he dado al uno Lo saque a bloquear bro No se porque no Lo he pillado Ojo sus propios soldados Lo han echado para acá eh Lo cual no tiene mucho sentido no No tú Lo has quedado Arto Si ese ataque fuerte me lo baja no paran de chocarse conmigo le dan uno pero vale se me lo como mataste a mi hijo pero tu eres tonto quem me is weak you know what to do brothers at your happy here under my you make them murderous spilling blood for a lie no os pella mejor tengo que pillar lo que uso en el momento Esa me la he comido. Y esa tambien joder justo. Esto va. Y tira la espada, eres tonta, tirando la espada. Para mantener esa fuerza, no importa lo que... ...te serás... Igual que su hijo, con lo de la piedra. Tienes que cargar. Tienes que sacar la espada. Tienes que sacar la espada. Tienes que sacar la espada. A ver, no te lo tienes que cargar. Tienes que sacarle la verdad. Tienes que hacer que hable. Y ya está. Tienes que sacar la espada. Tienes que acabaré. Tienes que sacar la espada. Tienes que sacar la espada. Tienes que sacar la espada. Ella lo ve, pero la oscuridad está dentro de ella también, porque ella amaba, incluso después de todo. Ella amaba, y si ella amaba, ¿qué hará que salvar esa amaba, que mantenga esa promesa? ¿O los Los Los, cuando encuentran ella, qué hará que protegerlos? Todos esos nombres, todas esas vidas, ¿qué hará que mantendrirlas? La sabiduría tiene un precio. Ella es su hijo de su madre. Hija de su madre, ¿no? Y también de su padre. De locos. Que vale, que entiendo por dónde va, pero... Pero bueno, esa oscuridad no te domina, amiga. No hay un camino para mí, en tu sangre, en tus bosques. Pero no puedo ver dónde va, que te hagan siempre. La parte de mí quiere dejar el miedo. Dejar de mis ojos. Y ser libre. No más dolor. No más dolor. Honnó. Loved. Feared. Siempre es verdad, siempre es verdad Porque ellos me dicen así Mantenerlos seguros Mantener su creencia en la vida No importa el costo No me está gustando esto No le veo sentido Espero que venga el pero ya ¿Puedo elegir mi camino? ¿Cuánto nos vamos a hacer? No somos nuestros padres Siempre hay una decisión Tú me enseñaste eso Nos vamos a elegir ¿De verdad te lo tiene que decir Torghest? ¿En serio? ¿No lo sabes tú ya amiga? Como que le quieren dar al juego Un poco más de Sentimiento en el final Vamos a ver si la mentalidad esa No es de preservar las vidas Aunque bien que ha matado Un montón también Pero bueno Y esto tío Y aquí termina No me ha gustado tío No me ha gustado el final No me ha gustado el final Y en general el juego Lo he visto mediocre La verdad Un 6 Le pondría de nota así Sin pensar mucho En comparación a lo que Vi en el anterior juego A lo que recuerdo ¿No? Me hubiese gustado Tener más fresco el anterior Sobre todo jugándolo en PC y demás Porque lo jugué en Play 4 Si no me equivoco Y en O lo jugué en PC Igual lo jugué en PC Pero bueno Si, si Creo que lo jugué en PC Pero no No me ha gustado tío Vamos a salir al menú principal Los narradores desbloqueados Has completado la historia principal Has desbloqueado a los compañeros de Xenua Como narradores Elige varios narradores En nueva historia O en el menú de Pausa De empezar una Partida nueva Esto es curioso ¿No? Pero para qué quiero Empezar una partida nueva Es un coñazo El juego ¿No? O sea Aquí ya En fin Muchas gracias A todos los que hayan visto el juego Hayan visto el final Y todo esto Gracias por apoyar los vídeos La verdad es que No me ha gustado mucho el juego O sea Me ha gustado Pero a la vez Tío Debería haber sido más ¿Vale? Y el final es como No tenía mucho sentido Tampoco Primero La lucha contra el rey Tío Pero Y todo O sea Como toda la Tribu alrededor Pero no tiene sentido Irían a por mí Y ya está No hemos dicho en ningún momento No, no No hay ningún gigante Lo hemos dicho al final Pero Coño Antes de combatir Cuando me estaban llevando Lo que sea Cuando nos hemos dado cuenta Vale No, espérate Que este tío El sentido que tiene Es que se inventó Lo de los gigantes Porque vio Que había dos gigantes Que asolaban la tierra La giganta La giganta ¿Cómo se llamaba esta? El Tauga ¿Vale? Con el tema del hijo De Igun La giganta El Tauga Pues está asolando Una parte de la tierra Y luego hay otro gigante Que es el El Saegir ¿Vale? Que es este Que se cayó al agua Y lo arrastró a la corriente Y se murió ahogado Después de Después de Eh ¿Cómo decirlo? Bueno Después de matar a su rey Por así decirlo ¿No? De conducirlo a la muerte Entonces Este rey El El godi este Que se llama Aleif ¿Vale? Pues resulta Que Se inventó Que hay otro gigante En esta parte Que para mantenerlos a salvo Pues Tenemos que sacrificar peña Pero claro Realmente no hay ningún gigante Pero La actuación del nota Es como que lo dice Muy convencido ¿Sabes? Es No, no, no Me siento poderoso Porque yo estoy Gracias a los sacrificios Yo domino al gigante Pero Al final no hay ningún gigante ¿No? Como que lo dice demasiado convencido Pero bueno Igual está loco también en su cabeza Y entiendo que Esos sacrificios Al final se tirarán al mar O Pasará algo Pero tiene que haber Alguien ¿No? Porque no lo hará el rey Y no se colará por ahí Y no lo veo Tendrá que haber Algunos soldados Que sepan De eso No sé Es como que no se sostiene ¿No? Tanto Porque el hijo No sabía nada Tampoco Y además Si no teme Al gigante El padre Realmente Porque sí que lo temía ¿No? Es como Parecía que sí había gigante Realmente Pero bueno Aparte de eso Lo dicho El combate No tiene tanto sentido De que esté De que esté Toda la peña Ahí alrededor Porque Joder Primero explica bien Que no Es mentira O se está manipulando Porque realmente no hay gigante ¿Alguno lo ha visto? Algo así ¿No? Y entonces ahí es cuando Se enfrentarían Pero sin decir nada Pues obviamente Tú ayudarías a tu rey Que es el que te está protegiendo Los gigantes ¿No? Porque tienen fe En ese sentido Porque no No han pensado La alternativa De que el gigante No existe Bien Aparte de eso ¿Vale? De este final Que no me ha gustado Además luego se pone En plan roja No Yo soy Hija de mi madre Y soy hija también De mi padre Por lo tanto Tengo la oscuridad Y me pongo roja ¿Pero qué oscuridad? Si tú llevas desde el principio La oscuridad La pasaste en el primer juego ¿Vale? Que fue el duelo este De su De su Novio De su Bueno No sé si marido ¿No? Pero de su amado El cual al final Perdonaste Y fuiste capaz De pasar Y lo único Que querías ahora Era la venganza Contra los norteños Por asesinar A todo tu pueblo Que te desterró Y también Al pueblo Y a tu amado Y todo el rollo ¿No? Porque creo que se cargaron A los dos pueblos En principio ¿Vale? Pues Vas a los norteños Como esclava No sé qué No sé cuánto Al final Conoces al chaval este Y lo utilizas Para Que te lleve A donde está El El que manda Y cargarte A lo de los esclavistas Resulta que ahora Ves lo de los gigantes Y entiendes Que realmente Los esclavistas Son esclavistas No porque sean Tan mala gente Que luego asesinan Brutalmente Y todo el rollo Pero Que no lo hacen Porque Quieran matar Y sacrificar Sino porque Tienen miedo Al gigante ¿No? Y no ven Otra posibilidad O sacrificamos O morimos todos ¿No? Ese es el tema Así que Es entendible Al final La chica esta Estoy haciendo el resumen ¿No? Al final La chica esta Va a por los gigantes Se carga a uno Se carga a otro Y luego el tercero Pues resulta que no existe Y que bueno En fin Se carga al rey Y ya está Y todo bien Pero ahora Es como que esta Se convierte En la reina ¿No? De ese lugar Y que O eso es lo que he entendido ¿No? Y que ahora En el próximo juego Si es que hay Que me gustaría Un próximo juego La verdad He salido muy descontento De este De este título Primero porque es cortísimo Es muy lineal Todo Que entiendo que sea lineal ¿No? Pero es muy básico Los puzzles Si bien algunos Me han podido costar trabajo Pero es más trabajo Porque yo estoy ciego Y no trabajo De que sean complicados Los puzzles Han sido una auténtica chorrada El tema de las bolitas Estas que cambiabas un poco Y hacía el manto Este espejo No tenía mucho sentido En la cueva adentro que cabe Si Pero en lo demás No El combate horrible Es una basura O sea No me ha gustado El combate Para nada Porque te enfrentas Todo el rato Uno contra uno No tío Hazme que Me puedan atacar Varios enemigos Como en el anterior juego Que eso lo recuerdo Y Si bien Se siente bien El combate ¿Vale? Yo lo que pasa Que soy muy manco Pero se siente bien El combate Se siente bien Cuando matas a un enemigo Que salen diferentes muertes Aunque en este último capítulo Pues se han repetido la mayoría ¿No? O sea Pero bueno Da igual ¿Vale? Se han visto multitud de animaciones Diferentes de muerte Los personajes también O sea Los enemigos Si bien Hay cuatro tipos A lo mejor Aún así Son bastante variados En cuanto a ataque Que si el de fuego Que si el de fuego Que hace otro tipo de ataques Que si el del escudo Con lanza Que si uno Con un hacha Que otro Con una espada grande Otro con un hacha grande Que ataca Cuatro veces Otro con una espada Que ataca Muy rápido Luego los Los columestos Los ¿Cómo se llaman? Los caníbales ¿No? Etcétera Entonces está guay Por otra parte Otra cosa ¿Cómo? Cojones Senua se entera De las historias Porque al final No Los Udolfor estos No existen ¿No? O sea Es como No lo hemos visto En ningún momento A los Udolfor Para que nos cuenten La historia De los gigantes No hemos podido Descubrirla realmente Es como que Yo entiendo Que ella Escuche voces Pero si no tienen La información necesaria ¿Sabes? Para deducir las cosas No las puedes deducir Con lo cual Como deduces Que La giganta Necesita ver a su hijo ¿Vale? Bueno Porque entras en la cueva Y entonces encuentras el bebé Y es el bebé De la giganta Por la cara Pero tú ¿Cómo sabes La historia De esa giganta De que Sobrevivió A duras penas Y tuvo que sacrificar A su hijo Porque eso es que Te lo cuentan Los Udolfor Y los Udolfor No existen Porque no los has visto ¿Vale? Entonces O sea Todo lo que te están contando Te lo estás contando Tú misma En tu cabeza Y no te lo puedes contar A no ser que te lo inventes Claro Si te lo inventas Pues madre mía Has acertado Y vaya Vaya cierto Que has hecho Pero no sé Es como que No me ha gustado mucho Y luego El tema de otra historia Paralela Con Buscando Los árboles Y las estacas Que hay Que bueno Te separan un poco De la historia Pero bueno Eso es por meter Más Algo Algo diferente Para intentar Que la gente Se lo pase una segunda vez O lo que sea Lo cual No hay ganas Realmente De pasarse El juego este Otra vez Quizás Es que no lo sé Me gustaría En parte Jugar al primero Pues sí La verdad Es que me gustaría Jugar de nuevo Al primero Y probar La diferencia ¿No? Hemos tenido aquí Un espejo Que a mí me ha servido Porque soy muy manco Pero quizás El espejo O el uso Tampoco Es una locura No sé Y no hay más mecánica Mecánica de golpear Mecánica de parry Y mecánica De el espejo La dificultad La he puesto En dinámica Para que El juego decida Dentro que cabe Igual la debería haber puesto Difícil Habría muerto Algunas veces más Seguramente Pero también es verdad Que cuando más difícil Me pongo las cosas Más estoy centrado Y mejor lo hago Cuando sé Que tengo mucha vida Sé que todo es muy fácil En mi caso Pues me dejo ir ¿Vale? Me como mucho daño Etcétera Eso me pasa también Con Con Diferentes juegos Diferentes cosas Etcétera ¿Vale? En fin ¿Qué decir del juego? Pues que sobresale En En el doblaje Sobresale En En la interpretación Sobresale En los gráficos Sobresale En el sonido Sobresale En las animaciones Pero Ya está ¿Vale? O sea Y dirás Pablo Eso no es poco Bueno No es poco Pero vienen de un juego Que ya sobresalía En eso Y era un juego Indie Doble A A lo mejor Como mucho 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 Era indie ¿Vale? Y es un juego Que tiene 6 años Ya 6 años han pasado Y la evolución Ha sido muy pequeña La durabilidad del juego Es muy escasa Son 6 horas Y vas lineal Y yo En mi caso Han sido 6 horas En mi caso O por ahí Porque yo voy muy lento Y hago las cosas Más lento Y todo el rollo Pero si uno baila Hace bien Del tirón A lo mejor El juego dura 5 horas Pero vamos Que la duración No es lo importante El tema Es el contenido El contenido Es lo mismo Que el primero Pero rebajado Porque encima Solamente luchas Contra enemigos Uno a uno Y es un coñazo Cada vez que se te presenta Un nuevo enemigo Que te empuja Que te agarra Que no se que Y es super falso Porque te podría matar Pero no te mata Sino que te presenta Un nuevo enemigo Pero mordiéndote el cuello Por ejemplo Tendríamos que tener Las dos partes del cuello Devoradísimas Pero en fin En cuanto a optimización Creo que le falta algo De optimización Mejorarlo un poquito En PC Porque he tenido Que poner O sea Tengo uno de los mejores Ordenadores Que pueden existir Ahora En cuanto Al menos En cuanto a gráfica Esto es interesante También A ver La historia Está bien Si Está bien Sin más ¿No? O sea Es una historia Normalita Tampoco es una locura Tiene el tema Del miedo En su cabeza De la dualidad De las Dudas Y todo el rollo Que imagino Que todo el mundo Se las hará también En menor medida Quizás Y luego El tema De la sombra Que representa Su padre Que es otra Otra voz interna Que es todavía Más dura Y es la cual Mete ese miedo ¿No? Pero bueno Ya sabemos que Senua desde el principio Lo que busca es el Ella siente las muertes Por lo que sintió Con su amado Con lo cual No queremos Que nadie sufra Por lo tanto No queremos Que haya más gente Que mate a otra Pero para ello Nosotros Hemos tenido que matar A muchísima peña A lo mejor Habría sido más lógico Enfrentarnos A gente Y Esto O sea Y Y dormirlos ¿No? Golpearlos Y Y no me sale la palabra Pero Estunearlos ¿No? Dormirlos Noquearlos ¿Vale? Noquearlos Sería más apropiado Entonces Bueno En cuanto a las manos Que hay aquí ¿Cuántas manos hay? Dos Cuatro Seis Ocho Y una más Pero una más Es la suya O esta es la de su amado A lo mejor Imagino que las manos Representan Por un momento Pensaba que representaba A su padre A la sombra Pero ahora que lo estoy viendo Pues entiendo que representan A los tres compañeros Que ha tenido ¿No? Que por otra parte No hemos podido salvar a nadie ¿Vale? En el primer capítulo Con lo del barco La gente se estaba aguando O yo soy muy Muy fail Y muy torpe O no puedes ayudar a nadie En el campamento Tampoco Luego en este En el capítulo anterior Cuando lo de los gigantes Tampoco pudimos salvar a nadie En fin No sé No sé La verdad que Bastante decepcionado Con el juego Es un juego Que esperaba Desde hace bastante tiempo Le tenía muchas ganas Por el tema De la mitología Nórdica Creía que iba a dar Un paso más allá En cambio Lo máximo Que hemos escuchado Ha sido lo del caballo Navegando por el mar Que además se ha escuchado Muy tenue Y no lo he comentado Porque No venía al caso Pero Lo de los gigantes De Jotunheim Vale Que han sido dos Los que se han escapado Entre comillas Dos solo O sea No sé A este juego A Senua Le pega un poco más Que sea Más mundo abierto Y terminar de mejorar Un poco el combate Yo que Una cosa Estilo casi God of War O más cercano Al God of War Yo creo que Un poquito más de libertad Le haría muy bien Primero por los graficazos Que tiene Las animaciones El tipo de combate Lo pueden mejorar Una barbaridad Que te tengas que enfrentar A varios enemigos A la vez Y puede ser muy Muy gustosa La sensación Porque al final Cuando estás combatiendo Es Es cómodo Tenemos los esquives Que funcionan bien Y Y Tenemos el parry O sea que Con esos controles Son más que suficientes Para Hacer un juego Un poquito más abierto Y más profundo Porque la historia Ya te digo Para mí ha sido Muy 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 basurita Que Que ha mejorado Senua aquí Desde el principio Lo único que ha visto Es que A los que quería matar Pues también tenían problemas Es lo único Y ya está Y que hemos solucionado Los problemas De la gente Que de aquí De los gigantes Y del falso rey Este No sé Pero bueno Muy decepcionado Espero vuestros comentarios También que opináis De este juego Como lo habéis visto Porque A mí Ha habido momentos Obviamente No lo he comentado En algún momento Sí Pero que me han aburrido Bastante Porque al final Tío Venga Combatito ahora Pa Y combate largo Porque vienen unos cuantos enemigos Y encima de uno en uno Segundo El tema de las señales Venga tío Pla Pla Pero no hay nada que pensar Tercero La gota esa extraña Para Que en la gota Ha habido un En alguna ocasión Que si has tenido que pensar Un pelín más Pero Pero Coño Parecía que siga siendo tutorial Añadiendo mecánicas De la gota Para luego Más adelante Abrirte un poquito más el mapa Y tener que ¿Sabes? Aparte No sé tío Estaría mejor Meter habilidades A Senua En vez de pillar un árbol Que te hable Con lo de las caras Y todo el rollo Pues pillar Que cuando actives ese árbol Te dé una Habilidad de más vida Más Daño Más algo ¿Sabes? Y así tú sientes Que quieres buscar las cosas Porque si Te pierdes uno Y lo que te dan O sea que Yo creo que meter puntos de habilidad Estaría bien en este juego Unos poquitos ¿Vale? Una rama Un arbolito De puntos 12 a lo mejor Y que obviamente Te puedas perder los puntos Y tal Pero no sé Estaría Estaría guay Creo que se podría hacer Un mejor juego Ojalá Haleblade 3 Porque este para mí Ha sido muy O sea este para mí Ha sido inferior A la anterior Las sensaciones Que yo tengo Con God of War 2 Me pasó un poco igual Pero es que con God of War 2 Todo mejoraba Todo era más Más y más Y este Es menos O eso es lo que yo siento Que este es menos Que el anterior Y con God of War Ragnarok Si bien era más Yo sentí que Era más Pero debería ser Aún más ¿Sabéis? O sea Sentí que Se comieron partes De la historia Por O cosas que podrían haber hecho De ir al pasado Y cosas así De teorías que había Muy guapas Porque no daba tiempo Hacer un Un tercer juego Y como no No querían hacer Un tercer juego El segundo Que ya además Se retrasó Un año O algo así Pues salió Más Recortado ¿No? Porque claro Teniendo en cuenta Que si hubiese sido El segundo Y el tercero Junto Habría sido más largo Y la historia Todavía más Más intensa Y aún así Está bien Está muy bien ¿No? Pero Conforme a lo que Prometían Esperé más Pues con este Igual Con este Esperé más Pero no Dieron más Pero no dieron más Dieron menos Con Godfurt Ragnarok Esperaba Más Dieron algo más Pero no más ¿Sabéis? No lo máximo Que podían dar Dieron Bueno Un poquito más Y de hecho Dieron un poquito más Haciendo que los enemigos Por ejemplo Sean insufribles Que ahí había Demasiados enemigos Demasiados enemigos Pero bueno Lo dicho Muchas gracias por verlo Espero que os haya gustado Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete!